... Grabando Para el día de hoy hablaremos de lo que significa ver Es una teoría filosófica Y prácticamente es porque la mirada, nuestra visión, nuestra observación, nos engaña En donde la fotografía o la imagen, la captura no es algo como archivar realidades Sino es transportar el interior de un ser humano a la mirada del otro Nuestra filosofía se basa en este cubo ¿Por qué? Porque son leyes físicas como tal Si yo coloco este cubo, estoy observando una cara de ese cubo Mientras tú observas otra cara de este cubo Y mientras la cámara observa otra cara de este cubo Pero eso no quiere decir que el cubo deje de existir Pero existe en diferentes dimensiones Como en realidades paralelas para hacerlo más entendible Pero solo en una dimensión plana O sea, el cubo y la realidad es plana Pero tiene diferentes visiones Por eso nunca vas a ver mi realidad Ni nunca voy a ver tu realidad ¿Qué pasa con este cubo y por qué vamos a explicar toda la teoría de ver a través de este cubo? Porque este cubo refleja tres dimensiones contenidas Que son tiempo, espacio y conciencia El tiempo a través de este cubo Tal como lo conocemos Pasado, presente y futuro Si yo hago este movimiento con el cubo Si lo suelto ¿Cuál sería el resultado lógico de este cubo? Sería la caída a mi otra mano ¿Verdad? Pero En la imagen visual Esta es una imagen lógica de nuestra realidad Pero como nuestra imagen visual La captura que hace la cámara El futuro de este cubo Realmente podría quedarse en el centro de la pantalla O sea, el cubo Cae Y también puede haber una infinidad de cubos Que se desplazan entre las dos manos El futuro no existe Se crea en la imagen y la captura A partir de convicciones que le haga el realizador ¿Sí? En cuanto al presente En cuanto al presente El presente en la imagen En la imagen fotográfica O en la captura visual Es un presente constante No es un presente que nosotros aceptamos Como en la realidad Por ejemplo Cuando yo hable Por ejemplo Cuando diga la palabra A A A Ese ya es un presente Es un presente instantáneo Esa A ya quedó en el pasado Esa A puede ser un futuro De la A Pero mientras tanto El presente varía No existe O sea, es una fracción A la millonésima parte De realidades pasadas y futuras O sea, como tal El pasado Solo es una idea conceptual Que nosotros tenemos Mientras tanto En la imagen El presente es constante Por ejemplo Los cuadros ¿Sí? Esta imagen Por ejemplo O como tal Las nubes En el cielo Están capturadas En un presente constante ¿Sí? Las vemos Visualizamos La imagen no varía Ya que no tiene movimiento Carece de movimiento ¿Sí? En la fotografía Es un poco más visible Esa captura del instante ¿Sí? Esa intuición del instante Por así decirlo En el video La facilidad Es que como son Fotografías En movimiento Es imagen En movimiento Al retrocederlas Tendría otra vez Ese presente Constantemente ¿Sí? Un presente Constante A diferencia De la realidad La imagen Para nosotros La imagen Del tiempo Del presente Es Es una abstracción Es la posibilidad De duplicarla Infinitamente Es más poderosa Que la realidad La imagen El invento Que hemos hecho Hace muchos siglos Que es la fotografía O el invento Que hicieron los Lumiércoles Los hermanos Lumiércoles En el cine Es mucho más poderosa Que la realidad ¿Por qué? Porque las capturas Que hacemos En archivos Digitales En archivos Analógicos En archivos Magnéticos Se parecen más A un sueño Que a la realidad O sea La realidad Cuando abrimos los ojos Es más aburrida Pero cuando sueñas Cuando yo sueño No puedes Emberrar mis sueños ¿Sí? Por lo cual El mundo real El mundo verdadero Es el mundo De los sueños ¿Sí? Y La captura De imagen Permite Recrear Pequeños sueños Para que así Otras personas Miren en cualquier Miren en cualquier Parte del mundo Esos pequeños sueños Que pudiste crear Con la Con la imagen ¿Sí? Pero la realidad Es muy difícil Que otra persona La mire en otro lado Tal cual como la estamos Viviendo ahora Con las sensaciones Digamos con esta carcasa Que llamamos cuerpo ¿Sí? Que es una carcasa Que nos obstruye Realmente nos obstruye Expandirnos ¿Sí? Es como una cárcel Realmente En cambio Los sueños liberan Esa cárcel Corpórea ¿Listo? En cuanto al pasado Es Este es el cubo ¿Sí? Voy a hacerte un ejemplo Acá Si yo lo pongo girando Tienes una realidad De ese cubo ¿Verdad? Ahora bien Si yo Tapo tu visión Y aún así Lo sigo girando Puedes imaginarlo ¿Verdad? Lo tienes en tu mente Pero es un Es una realidad Borrosa Opaca ¿Sí? Es una realidad Que no se basa Sino en fragmentos De lo que tu cerebro Compone De lo que es Un cubo girando ¿Sí? Y Destapo Y vuelves a observar Que el cubo estaba girando ¿Sí? Vuelve a la realidad Si yo Hago ese mismo movimiento Por ejemplo El cubo girando ¿Sí? Y en este momento Apagamos A un frame a negro Donde los espectadores No observan nada Imagina ese cubo girando ¿Sí? La persistencia del cerebro Va a completar las imágenes Y cuando vuelve La luz El espectador Puede volver A ver Girando el cubo ¿Sí? Vuelve al pasado O sea Nosotros tenemos El potencial De volver Al pasado En la cámara Lo que no tenemos El potencial cerebral De volver al pasado Tal cual es Tal vívido Como es Esas serían Las tres etapas Que tiene la realidad Lo que es ver En el sentido tiempo En la dimensión tiempo La luz La luz Esa es la luz Esa es la luz Esa es la luz